Música Es una palmireña sin igual que tiene en este valle señorial Es una palmireña sin igual que tiene en este valle señorial Por eso digo yo cuando la veo pasar, gracias señora gracias te doy Palmireña, como te quiero, por ti me muero Palmireña, como te quiero, por ti me muero Música El corrido suave le cantaré a la mujer más linda que amo yo El corrido suave le cantaré a la mujer más linda que amo yo Es una palmireña sin igual que tiene en este valle señorial Es una palmireña sin igual que tiene en este valle señorial Por eso digo yo cuando la veo pasar, gracias señora gracias te doy Por eso digo yo cuando la veo pasar, gracias señora gracias te doy Palmireña, como te quiero, por ti me muero Palmireña, como te quiero Palmireña, por ti me muero Música Palmireña, como te quiero, por ti me muero Palmireña, como te quiero Palmireña, por ti me muero Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!